El pasado 18 de marzo del año en curso, nosotras, las mujeres integrantes de la Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio, la Educación Pública, Gratuita y los Derechos Humanos y la Alianza de los Pueblos por la Justicia Social, iniciamos en Oaxaca una jornada de movilizaciones de manera pacífica por la justicia, por un alto a la impunidad, por un alto a la corrupción y por los derechos humanos. Mujeres integrantes de la Asamblea de los Pueblos en Defensa del Territorio, la Educación Pública, Gratuita y los Derechos Humanos anunciaron el inicio de una jornada de movilizaciones para exigir justicia por sus compañeros asesinados y obras sociales para las comunidades que representan. En conferencia de prensa realizada la mañana de este lunes en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, detallaron que han tenido tres mesas de diálogo con el gobernador Alejandro Murat. Llegaron acuerdos importantes para las comunidades que seguirían cumpliendo paulatinamente hasta su totalidad. Los dos acuerdos son justicia para sus compañeros. El fiscal general Rubén Vasconcelos Méndez se comprometió a tomar conocimiento de los temas en las diversas regiones del Estado, para agilizar procuración de justicia y liberar órdenes de aprehensión en contra de quienes han atacado su organización. Entre los asesinatos se encuentran los de sus compañeros Catarino Torres, Pereda, Adrián Carmona Cantera, Israel Ramos Ruiz y Eligio Ramos Ruiz, integrantes del Consejo de Comunidades Indígenas de la Sierra Sur, asesinados en el año 2017. Asimismo, denunciaron la detención arbitraria de su compañero Ernesto López López, exigen su inmediata libertad. Otro acuerdo fue justicia social a las comunidades. El gobernador Alejandro Murat designó al coordinador de COPLADE, Jorge Toledo Luis, para que atendiera esta demanda, pero por el contrario, se encargó de obstaculizar y retrasar el cumplimiento de los acuerdos. Por último, dijeron, iniciarán movilizaciones regionales, estatales y federales hasta que el gobierno, que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, las atienda y cumpla con las comunidades y pueblos originarios indígenas.